Es el 4 de mayo del 2013 a las 17.03 ¿Qué es lo que está haciendo ingeniero? Estoy cortando Voy a hacer unas bases Para estas piezas Tiene que ser de aluminio Si Es como la contra Si O sea va la pieza Va la pieza, luego la fibra de vidrio Y por abajo de la fibra de vidrio va esto Si, es para que lo sujete ¿Y por qué está cortando Ese pedazo de aluminio? Ah, porque estamos reciclando el material ¿En qué sentido? ¿Cómo reciclando? Este era un perfil que ya nos ocupó Ah, era un perfil Un ángulo de aluminio De hecho está chueco ahí Está doblado De manera que le está quitando El plano que está en ángulo recto A la cara que usted está cortando ¿No? ¿Y por qué con cilletas? ¿No hay equipo para eso? No hay Usted estaba usando ahorita que llegué La caladora ¿Y qué pasa con eso? No No, no corta muy bien A ver, Inténtelo A ver Este se atora ¿Se atora? Por el ángulo Por la cara esta Si no tuviera esta cara Fue un corte recto O ni sea Lo corta bien Claro La rebota Se va enchulcando, ¿verdad? Sí De manera que tiene que ser a pulmón Los dientes rebotan en la orilla ¿Y por qué no fue y compró un pedazo de solera de aluminio de un octavo de pulgada? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que pasa? No hay ¿Cómo es que no existe? Aquí en nuestra ciudad no hay ¿Y cómo? ¿Por qué no hay eso? No sé por qué no hay nadie en la orilla ¿Pero qué le dijeron? Que no la trabajan Porque no tiene demanda, ¿no? No tiene demanda Entonces, en lugar de decir Como no hay, no hacemos nada ¿Usted qué dice? Como no hay, pues yo lo fabrico Pues sí Me quedo de otra ¿Y cuántos? ¿Qué tan largo va a ser este tramo? Hasta donde me alcance el arco Ah, bien Hasta por aquí ¿Y luego le corta y empieza otro? Ajá Ya hago el corte ¿Y cuántos pedazos va a cortar así como contras? Faltan aproximadamente 23 ¿23 pedazos? Sí ¿Y cómo estaba antes? No tenía O sea, entraba la pieza Entraban los tornillos que la sujetan Y se agarraron de la pura fibra Ah, ya Estaba débil, ¿no? Porque tenía nada más dos puntos de contacto De hecho, había unas piezas que estaban flojas Eso es Porque el tornillo con la cabeza va rompiendo la fibra Claro Ya con este ya, ¿no? Y son piezas clave, ¿no? Algunas son... Todas son de... Como este son de fuerza Este es de fuerza, ¿no? ¿Cómo va esta, ingeniero? Ah, sí Esta es una polea Es una polea de la vela, ¿no? Sí Le hacemos la base ahí Ajá No hay tanto riesgo de que se salga Sí, sí Y es como la contra, ¿no? Lo que va del otro lado de la fibra Para que la superficie del contacto No nada más sea en dos partes Como es con un tornillo y una tuerca Sino se distribuye a todos los... Ah, pues muchísimas gracias Esto es creatividad inventiva, ingeniero ¿No? No, gracias a usted Nos seguiremos viendo Muchas gracias Aquí seguiré